¡Movete! ¡Movete Nico! ¡No por ahí arriba acá Nico! ¡Subira! ¡Movete! ¡Mantelé arriba! ¡Abajo Nico! ¡Los kinks en avance! 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 ¡No podés noquearte! ¡Ahora! ¡Los kinks en avance! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! Ahora! ¡Levantenme! ¡Tirale! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Pega, Nico! ¡Vamos! 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 ¡Pega! ¡Prega! 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 ¡Prueba arriba también! 19, 19, 19 ¡Arriba, arriba y arriba! Tributo tiene una jugada Tributo tiene una jugada